¿Sabe usted qué es un canal temático? Un canal temático es un canal de televisión cuyo contenido está especializado en una determinada temática o dirigido a un sector de la población. Son utilizados por personas que demandan contenidos específicos y no se dirigen a la población en general. A partir de la aparición de sistemas de transmisión masiva de canales de televisión que permite transportar más canales de los habituales, apareció la posibilidad de ofrecer canales temáticos. En la actualidad, pertenecen a la plataforma de televisión digital, televisión por satélite, cable, televisión por ADSL y la TDT. Azucap San Jorge tiene una variedad de canales temáticos en función de los contenidos o sector al que van dirigidos. Estos son Hogar TV es un canal colombiano dirigido a toda la familia. Aprende Inglés es un canal que va dirigido a todos quienes les interesa aprender sobre el idioma inglés. Cantina TV es un canal musical que solo transmite videos de música de cantina, como le llamamos en Colombia. Entre ellos, los géneros musicales de Carranga Ranchera y Música Popular. Rumba TV es otro canal musical colombiano en donde se transmiten videos de variedad. Telenostalgia es otro canal musical que transmite el género de la música romántica. Su especialidad, la música antigua. Mi Gente es un canal de televisión que transmite las 24 horas y está especializado en música que está de moda en la actualidad. Humor Channel es un canal que suele llamarse el canal antiestrés. Su especialidad, transmitir programación totalmente de humor. Live Design es un canal de Medellín que se fundamenta en moda y estilo de vida. TV Agro es un canal colombiano especializado en informar sobre todo lo que acontece en el campo. Y Cable Noticias es otro canal colombiano que se dedica a informar sobre los hechos que acontecen en Colombia y el mundo. Especialista en noticias. Y es así como se conforma la parrilla de canales que ofrece Azucap San Jorge. ¡Gracias! ¡Gracias!